Y aquí estamos en Código, nos acompaña Martín Lucho, gracias por estar acá, un gusto. Igualmente, digamos una cosa, ¿cuántos diputados cree que pueden entrar y cuántos diputados en la ciudad? Así como vienen ahora, son tres diputados nacionales probablemente. Nosotros queremos meter tres diputados nacionales porque además, modestamente creo que tenemos una lista excepcional. Me acompaña Carla Carrizo, que es politóloga y que siempre ha bregado por mejores instituciones, muchos del Congreso, ustedes la conocen. Es diputada actualmente. Radical. Radical y es la presidenta de la bicameral de Defensor del Niño. Y el tercero en la lista es Álvaro de la Madrid, que es un abogado que fue el primero que anunció lo de los fondos de Santa Cruz y la venta de terrenos fiscales del calafate a precio irrisorio, por lo cual lo amenazaron de muerte, le tiraron una molotov en la casa. Bueno. Sí. Es peor que un huevo. Sí, pero es peor que un huevo, pero la verdad es que no nos podemos acostumbrar a que esta sea la norma de la convivencia en Argentina. Pero en la Argentina esto es bastante frecuente, uno se acostumbra a la normalidad. Sí, pero yo lo escuchaba, Julio, por ejemplo, decir lo de la seguridad presidencial. Este es un país que nunca tuvo episodios con presidentes. Yo vengo de Estados Unidos. Ahí es normal. La seguridad de los presidentes es un tema extremadamente delicado, extremadamente minucioso. Acá en general hemos tenido... Es muy laxo. Muy laxo, pero con mucha tranquilidad, mucha seguridad. Hubo épocas que no era tan laxo. No, pero estoy hablando del 83 para acá. La verdad es que no hemos tenido, salvo episodios de crisis, no hemos tenido esta virulencia en la calle. Y la verdad es que es bueno empezar a calmarnos y a terminar con esto. Dígame, usted piensa tres diputados, ¿no? Más o menos. Para hacer, digamos, para anclar dónde en el Congreso. Nosotros tenemos nuestra identidad. Siempre colaboramos, siempre todos estamos dispuestos a contribuir, pero desde nuestra identidad. Me parece que eso es lo que mejora el calibre de la discusión. Por eso que nosotros lo primero que hacemos es hacer propuestas, propuestas que... Trabajamos fuerte en las propuestas. ¿Qué quiere decir fuerte? Tienen contenido, son viables, se pueden llevar adelante, son realistas. Eso es lo que vamos a aportar al Congreso. Pero también la independencia de marcar lo que no está bien. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy convencido de que la mejor manera de contribuir, la mejor manera de dejar detrás el pasado, no es ser obsecuente. Creo que muchas veces por la obsecuencia se le dan excusas al kirchnerismo. El kirchnerismo puede actuar y decir las barbaridades que dice con respecto al caso de Santiago Maldonado y decir que el gobierno es una dictadura, que no respeta el Estado de Derecho, porque del otro lado el gobierno no actuó bien y de adentro no se dice. De hecho, yo lo escuché ayer a Carrió en el debate decir que hay 20% de chances de que Santiago Maldonado esté en Chile. Yo no creo que eso sea lo mejor que se puede hacer para no dar excusas al otro lado. Creo que pasa lo mismo con las tarifas. Cuando uno aporta una propuesta, una propuesta distinta de cómo se pueden reconducir las tarifas, uno le saca la excusa al kirchnerismo que dice tarifazo. Bueno, tarifazo por culpa del kirchnerismo. Pero la verdad es que si hubiéramos conversado entre todos de otra manera, le podríamos haber encontrado otras alternativas. Creo que lo mismo pasa con cuando el kirchnerismo dice... El kirchnerismo tiene 16 de 7 ministros desprocesados. Yo le traía el número. Entre De Vido, Jaime, López, Vudú y Aníbal Fernández manejaron 200.000 millones de dólares. Entonces no son hechos de corrupción aislados. Pero lo mejor que podemos hacer para erradicar la posibilidad de eso es no dar ningún frente hoy. Por ejemplo, yo creo que hubiera sido mejor no dar ninguna excusa no permitiendo que blanquearan los familiares. Entonces este tipo de cosas hay que marcar. Y creo que es exactamente lo mismo con respecto a la economía. Nosotros estamos acostumbrados a que este es un país que tiene crisis recurrentes. Esas crisis ocurren porque hay inconsistencias. Y las inconsistencias se acumulan a un volumental que un día explotan. Bueno, es importante tener la rigurosidad de marcar dónde se están acumulando esas cosas, cómo se pueden resolver, y para eso, insisto, hacen falta propuestas. Bueno, usted va, usted, sus diputados van a un espacio, al Parlamento, donde uno supone que en los próximos 6, 8 meses se van a discutir algunas cosas calientes. Digo, reforma tributaria. No sé si reforma laboral en paquete, pero aspectos de reforma laboral se van a discutir. ¿Dónde cree usted que puede pararse? Con los temas, con un diagnóstico, que yo siempre lo cuento, que es lo que nos viene pasando hace mucho, como nosotros interpretamos la economía argentina, y a partir de ahí, cuáles respuestas tenemos que dar. Que en algunos casos son muy concretas. Si me estás preguntando desde el punto de vista político, yo ya fui diputado. Fui diputado en un bloque con Carla Carrizo. ¿Con quién coordinábamos en ese momento? Con Lita Carrió, Pablo Hapkin y Fernando Sánchez. Con el bloque de la coalición cívica, y con el PRO y el radicalismo. Lo que después fue Cambiemos. Lo coordinaba cada uno desde su identidad, desde qué podía aportar. Nos consultábamos un montón. Muchos de los proyectos que después volvió a presentar Cambiemos son proyectos míos. El de defensa de la competencia, la ley antimonopolio. Creo que esa es la manera de colaborar. La manera de colaborar es siempre estando al servicio del país, a ser más ciudadano que militante. No estar defendiendo una causa porque es mi causa, esté correcta o sea incorrecta. Y después articulando. Eso creo que es lo que todo el mundo espera en nosotros. Y creo que es lo que nos va a sacar de los ciclos de frustración recurrentes. Yo estoy convencido que Argentina tiene una gran oportunidad. Pero también es cierto que muchas veces nos decepcionamos. Hace mucho tiempo que vivimos como el día de la marmota. Nos despertamos y es el mismo día. Bueno, en esa película Bill Murray sale de ese día porque aprende a ser mejor. Porque aprovecha el tiempo de cada día para decir voy a aprender cosas nuevas, voy a ser mejor persona. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que imaginar cómo podemos ser mejores todos juntos. Lusto, yo lo escuché y lo escuché acá en la campaña hacia las PASO, postularse como, a usted y su fuerza, como los que iban a auditar al gobierno de Rodríguez Larreta. Había que hacer una especie de auditoría sin ser un opositor. Cerrado, pero una oposición que estuviese en condiciones de auditar al gobierno de la ciudad. Hoy lo escucho y lo veo y lo escucho acá de vuelta, criticar bastante al kirchnerismo. ¿Qué cambió para que usted cambiara el foco de su adversario? Pero nosotros siempre hemos criticado al kirchnerismo. En UNEN, en UNEN, en ECO. Por eso el kirchnerismo quedó tercero en la ciudad en dos elecciones consecutivas y nosotros aspiramos que vuelva a quedar tercero. También creemos que siempre hay que auditar. Siempre hay que controlar. Porque lo peor que puede pasar es ensobervecerse, porque ya lo hemos visto en el pasado con distintos gobiernos, el último fue el kirchnerismo, pensar que no tienen oposición que les pueda ganar y cuando eso ocurre, empiezan a ocurrir o empiezan a pasar o se empieza a administrar de una manera más reinida con la ética. O con otras prioridades. Y nosotros creemos que eso hay que hacerlo todo el tiempo. En la legislatura nosotros lo hacemos. Nosotros hemos contribuido con el marco de la ley de seguridad, hemos contribuido con discusiones de la educación, hemos votado casi todas las leyes, menos aquellas en las cuales creemos que eso, otra vez, o no es prioridad o no nos parece lo suficientemente transparente. Y esa es la manera en que actuamos en todos lados. Creo que eso hay que seguir haciéndolo, en particular después de esta elección. Porque después de esta elección, el oficialismo en la ciudad va a tener 32 de 60 legisladores. Va a tener mayoría. Después de 10 años, el mismo oficialismo consigue una mayoría. El mismo oficialismo con mayoría. Puede hacer casi cualquier cosa. Una de las cosas que está proponiendo es cambiar el código de planeamiento urbano para hacer otra ciudad totalmente distinta que eventualmente podría albergar a 6 millones de habitantes. Yo creo que eso hay que discutirlo. Hay que discutirlo muy profundamente. Creo que también hay que discutir la política educativa profundamente. Pero la nuestra es una fuerza que siempre intenta colaborar. Intenta proponer. Insisto, trabajan las propuestas. No son eslóganes. Ustedes miran las propuestas nuestras en cada una de las áreas. Las del 2013, las del 2015 para la ciudad, o las de ahora. Tanto la de cómo se podría reconducir el tema tarifario de otra manera, cómo se podrían bajar los precios, cómo se podría ahorrarle plata al PAM y darle un mejor servicio a los jubilados, que también lo hemos dicho en concreto. O las políticas que hemos trabajado, la seguridad es una materia igual que la educación, una materia jurisdiccional, pero es exactamente lo mismo. Dígame, ¿cómo se podría, por ejemplo, y tomando una información de hoy, lograr que las metas inflacionarias puedan cumplirse o con medidas complementarias que no sean únicamente políticas monetarias? Bueno, lo primero que tenemos que tener... Digo, inflación hoy 1.9, ya estamos en el mes 10. Sí, el mes 9 que se midió. Cumplirá la meta anual. A mí me parece que hay dos componentes muy importantes, pero esto otra vez es algo que conduce el Poder Ejecutivo. No es material al Congreso, uno puede aportar ideas como hacemos nosotros siempre. Pero a mí me parece que hay tres... Tenía tres elementos. El primero es que la inflación es producto... Yo lo explicaba, me acuerdo, en el debate. Que los precios son un globo aerostático. Lo que teníamos era política fiscal muy laxa y política monetaria que, imprimiendo, financiaba la política fiscal y tenías dos conductos de aire elevando el globo, que son los precios. Hay uno que se frenó bastante, que es la política monetaria. El de la política fiscal continúa. Hay una parte del aumento de demanda que, por suerte, genera eso. Genera que sea más difícil bajar los precios. Por otro lado, las tarifas, para mí, han sido un componente muy importante en la suba de precios. Particularmente lo abrupto, porque la gente que está produciendo se asusta y después quiere cubrir a ver cómo es que el costo mayor de producción lo puede tener cubierto en los precios. Por eso nosotros creemos que si, en lugar de subirlo abruptamente, lo que hubiéramos hecho es reconducir las tarifas en ocho años, reequilibrarnos en ocho años, y eso lo haces subiendo 6% el gas más de lo que sube la inflación cada trimestre, 8% más la electricidad de lo que sube cada trimestre, ya hubiéramos tenido un sendero de precios, ya sabríamos perfectamente cuál es el impacto de las tarifas, el mayor aumento se pagaría con la economía más recuperada, y hoy las tarifas serían de la mitad. Hubiéramos tenido menos inflación y menos recesión. Y el último elemento, que para mí es fundamental, es que la inflación tiene un componente inercial muy alto. En un país que hace, no sé, si uno recuerda 60, 70 años, debemos haber tenido 6 años de inflación por debajo de los dos dígitos. Entonces tenemos un ejercicio de inflación, y eso requiere sentarse en una mesa a acordar algunas cuestiones. Sobre todo, acordar, no solo las metas, yo siempre he propuesto, cuando estábamos en el Banco Central, 2002 al 2004, que las metas no tenían que ser del Banco Central. El Banco Central es el ejecutor de uno de los instrumentos para llegar a las metas. Pero las metas son del conjunto de la sociedad. Son del Poder Ejecutivo, del Parlamento, de los sindicatos. Hay que acordar cuáles son las metas viables en función de las políticas que se pueden tener. Y eso daría pie para otra cosa, que es que empecemos a coordinar con la inflación del futuro y no con la inflación del pasado. Porque en un proceso de inflación que baja, si yo cada vez que tengo que renegociar algo año tras año, me fijo en lo que acaba de pasar, en lugar de lo que viene para adelante y que todos nos comprometemos, siempre estoy aumentando, llevando a que la inflación tenga un componente inercial más alto. De hecho, la gobernadora, que ya la veo sentada ahí, hizo eso en alguna de las negociaciones paritarias en las provincias. Es, mira, recomponemos, pero nosotros queremos, te decimos cuál es la inflación de este año. Si no nos equivocamos, hay una cláusula gatillo. Y creo que esos son los elementos, los acuerdos que tenemos que lograr para bajar más rápido la inflación. Bueno, insisto, mientras haya todavía algunos precios desfasados, las tarifas a las que no le demos un curso definitivo, mientras la política fiscal y la monetaria tengan algún tipo de contradicción y mientras no seamos capaces de acordar el futuro, es más costoso bajar la inflación. Es más costoso en términos del nivel de actividad que es lo que ha pasado. Doctor, gracias. Gracias. Mucha suerte en lo que queda de la campaña y en la elección. Además, nos ahorró el trabajo de avisar que estaba María Eugenia Vidal ahí. Ahí la vemos con Esteban Bullrich. Gracias, ¿eh? Por la ayudita. Un placer. Venimos enseguida para hablar con Vidal y Bullrich.